Fuerza del Pueblo, Luis Abinader le faltó a la verdad durante discurso. Lo dice la fuerza del pueblo, el pupú, pupú, qué sé yo, nunca sé. Pero, doctor Fernández, ¿y usted? ¿Cuántas veces faltó a la verdad en su discurso de rendición de cuentos? Ahí no caben cuentas, son cuentos. Todavía lo entrevista el día pasado Roberto Cabada, el cual se rindió a sus pies de una manera, caray, como periodista, Roberto, ¿qué te está pasando? Yo sé que todo el mundo sabe, no, yo, todo el mundo sabe lo que tú recibes, tranquilito. Pero un periodista debe hacer preguntas precisas, exactas, acuciosas, para extraer la verdad. Y que la verdad, al momento de ser extraída, sea expuesta por el entrevistado. Entonces, según Leonet empezó, el algoritmo que de manera puntual fue alterado y dio como resultados equívocos, ese famoso crecimiento que el presidente, oiga, señor, aquí todo el mundo aprendió con el discurso suyo de su segundo mandato. Y es un discurso que ha sido actualizado por todos los presidentes. ¿Qué dijo Abinader ahora en este? Habló de que el camino vecinal de dos kilómetros de tal sitio fue reparado, de la jabón, que la turística, lo mismo que hizo Danilo, lo mismo que hizo usted. A diferencia de Danilo y de usted, Fernández, este presidente construye con una mejor calidad. Y para que no vayan a pensar que lo de la turística, ¿qué pasó? La turística es una falla geosísmica completa de punta a punta. Y un pedazo se cayó, el cual ya están trabajando, la consultora está trabajando. Y fue elaborada de pe a pa con malla asfáltica para evitar eso. Pero lo que usted no sabe, que hay tres o cuatro metros más para abajo, es imposible de predecir. Imposible. Pero eso, Leonel Fernández, el doctor Fernández, Danilo no ha hablado ni va a hablar. Era obvio y lógico. La función suya, echar el discurso abajo y desmontarlo paso a paso, eso es lo que le correspondía y usted lo hizo. Pero debemos dejar ese discurso de doble cara, debemos dejar de empañar la verdad. Cuando el presidente hace algo bueno, yo lo aplaudo, yo soy el primero. Un aplauso. Inclusive a los muchachos de la DNCD, yo soy el primero. Cada vez que agarran uno un alijo, un aplauso, están alante y alante. Pero cuando hay miembros que se desvían, yo soy el primero que los señalo por los cuatro vientos. Y tengo muchos amigos dentro de la DNCD, arriba, arriba. Y se lo digo, no, es que cuando lo hacen bien hay que decirlo. Pero si lo hacen bien, no podemos apostar a su fracaso, que es lo que se acostumbra a echarle basura y cacaradineo para que revalen los presidentes cuando están en su función. Y hacen algo bien, viene la contra, la oposición. No, que eso no es. No, si usted ve que está bien, está bien. Busque otro argumento, que hay miles de argumentos. Miles de argumentos. Aquí veo una información que me está llegando, lo que hablaba ahorita, de la operación Discovery. La información es que están llamando a las personas que han sido estafadas, que se presenten con las pruebas pertinentes del lugar. Mira, este es mi número de celular, vamos a chequear. Mira, me pasó esto, esto, esto y esto. Deben ir a poner querellas todos. Debemos, debemos de gerenciarnos que esta persona, mínimo, por la costillita, le canten 10. Como dije, de 10 van a cumplir 5, pero algo es algo, peor es nada, dijo un calvo, que se encontró un peine con un solo diente y el cual estaba torcido. Señor director, vamos a unos compromisos comerciales. Estás viendo a Fuego Lento con Manuel Núñez.